He trabajado en esta descarga en el ámbito de las otras instituciones y quisiera agradecer al señor Conn su cooperación y creo que las enmiendas que hemos presentado en comisión y las pocas que vienen al Pleno en este ámbito contribuirán a mejorar la situación de las otras instituciones, órganos y el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Creo, señor presidente, que el debate sobre la descarga no tiene que transformarse en un campo de batalla donde se tengan que dirimir ataques y cuestiones políticas, particularmente en vísperas de las elecciones. Creo que la ejecución de la descarga tiene que venir referida a una verificación regular y legal de la ejecución del presupuesto y que este presupuesto y esta ejecución se ciñe a unos principios de sana gestión presupuestaria. Y esto vale, señor presidente, para el nombramiento del secretario general de la Comisión. Quiero recordar que el secretario general de la Comisión fue nombrado en febrero de 2018, que el Parlamento adoptó una resolución en el mes de abril y que, por lo tanto, ahora estamos discutiendo la descarga del año 2017. Evidentemente, no corresponde. Y quiero decir, señor presidente, y coincido con lo que han dicho algunos colegas aquí, que efectivamente le corresponde al Parlamento la aprobación legal de las cuentas, pero creo que el Parlamento tendría mayor credibilidad moral y tendría mayor legitimación si efectivamente predicase nuestra política de nombramientos con el ejemplo, con nuestro propio ejemplo en nuestra propia casa. Gracias, señor presidente.